Con el apoyo de Confa Norte, el ballet de Cúcuta presentó un maravilloso espectáculo musical en el Teatro Zulima, interpretando el famoso cuento La Bella y la Bestia, con la participación de varios actores, jóvenes bailarines, quienes deleitaron al público presente. ¡Verdaderamente impecable el trabajo que hoy vimos en Xena y para la Caja es un orgullo poder estar hoy apoyando este tipo de proyectos que van pro de la cultura de nuestra ciudad! ¡Valet Cúcuta nace hace seis años con la necesidad de traerle a la ciudad otro método de ballet que se llama Vaganoa! Es un método ruso con el que estamos enseñando a nuestras niñas. En este proceso llevamos varias funciones año tras año, nunca con acogida como la de este año y orgullosos del trabajo y la respuesta de la gente. Cúcuta necesita estos espacios y qué contentos estamos que una caja como Confa Norte se haya mostrado como tan receptiva con todo este proceso y es para mí un orgullo saber que puedo contar con ellos y seguir contando para todos los demás eventos. Esto nos trae a todos mucha paz interior, mucha tranquilidad, mucho espíritu humano. Ojalá pues esta iniciativa no se quede nomás como una experiencia de hoy, sino que la caja que es tan proclive a los beneficios de sus afiliados siga manteniendo el apoyo porque realmente en Cúcuta necesitamos cultura, en Cúcuta necesitamos arte, en Cúcuta necesitamos el cultivo de lo hermoso, de lo estético, de lo que es sublime. Es una gran oportunidad para nosotros como afiliados, realmente con este apoyo de Confa Norte sacamos la cultura adelante. Alabo mucho que Confa Norte trate de apoyar estos actos porque ya que culturizan mucho, sobre todo la presencia de niños es muy importante porque ven otro tipo de música, de baile. Es la mano amiga que nos impulsa a progresar, siempre piensa en mi familia y es donde queremos estar. Confa Norte, es donde queremos estar.